¿Gustan compartir el enlace? Pues adelante para que más personas se puedan conectar y beneficiarse de esta información tan importante. Pues buenas noches. Iniciamos ya con la grabación y la transmisión por Facebook y saludamos a quienes nos estén escuchando ya por Facebook, que estén ya ahí al pendiente, ya hay a veces un grupo de personas que está continuamente cada viernes. Es un gusto que nos acompañen hoy viernes 6 de mayo a una plática más del espacio de Escuela para Padres AMAPSI, hoy la número 41. La dinámica, muchos de ustedes la conocen y es 60 minutos de exposición y posteriormente vamos a un espacio para preguntas y respuestas. Quienes desean recibir su constancia, favor dejar su correo y nombre completo, se los vamos a agradecer. También pedirles de la manera más atenta que puedan mantener sus micrófonos cerrados para que podamos escuchar claramente la conferencia. En esta ocasión tenemos la grata presencia de Alejandra Pedraza Rodríguez. Ella es psicóloga egresada del Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas y ya nos hizo favor de estar en otra ocasión igualmente con una ponencia muy interesante. Ella estudió un diplomado en orientación familiar, diplomado en pruebas psicológicas y es certificada en inclusión educativa y ha colaborado con el sistema DIP y con el CAM de la ciudad de Tamaulipas también. Ha cursado con satisfacción seminarios de Braille, entre muchos otros más. Tiene 18 años brindando el servicio de orientador educativo y familiar en escuelas a nivel educativo de preescolar hasta secundaria. Tiene cuatro años de experiencia en consulta familiar particular, perdón, y ha sido diplomada por esta Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología en Psicología Infantil y pues hoy con un tema muy interesante de cómo promover las habilidades adaptativas en los hijos. Vamos a ver qué son estas habilidades, por qué es importante que nuestros hijos se habiliten en estas y qué beneficios van a tener. Entonces dejo con ustedes a la psicóloga Alejandra Pedraza. Adelante, Alejandra. Gracias, pues bienvenidos a todos, a todas y cada uno de los que estamos hoy que creo que para empezar la elección de conectarnos pues tiene que ver con una motivación que cada uno debe de tener y creo que eso es sumamente valioso, ¿no? Que cada que nosotros nos conectamos tengamos siempre muy claro cuál es la motivación que hay en nosotros, ¿no? Y desde ahí pues también es parte de lo que esta presentación nos va a llevar. Y el tema a mí se me hace sumamente importante, como dice la maestra Rosario, en los años que llevo trabajando, creo que uno de los aspectos que tienen un valor sumamente trascendental es este de poder primero mirar cómo estamos funcionando nosotros en nuestros entornos. Ahorita que inclusive comentaba de qué lugar soy yo, de qué lugar son ustedes. Es esta parte de entender que también tiene mucho que ver el contexto en el cual nosotros nos desenvolvemos, en el cual nosotros vivimos. Y desde ahí empieza creo este aspecto de generarnos a nosotros mismos el conocimiento de nuestro entorno. Para empezar, bueno, de nosotros mismos, ¿no? Pero también de reconocer, de conocer y reconocer este ambiente en el cual nosotros nos estamos moviendo para que así mismo también nuestros hijos puedan detectar como esas implicaciones que tiene el entorno en el cual se desenvuelven. Entonces, esta plática está motivada por eso. El hecho de que nosotros podamos voltear a mirar un poco más allá todo esto que nos rodea y a través de esa mirada también poder enseñar, acompañar a nuestros hijos a cómo ellos poder entonces interpretar y entonces poder manifestar estas habilidades de adaptación ante la vida misma que es un reto, definitivamente. Entonces, pues vamos a comenzar y precisamente hablando acerca de a qué hace referencia estas habilidades adaptativas, pues podemos hablar de que se citan estos tres conjuntos en donde nosotros para hablar de habilidades adaptativas tenemos que pasar por citar que es una serie de capacidades, de conductas y de destrezas. En cada una de ellas una implicación o una serie de implicaciones distintas y en este caso, bueno, pues las capacidades que tienen que ver con el conjunto de las cualidades y las actitudes hablando de forma personal cada uno de nosotros como en esta oportunidad de entender que si nosotros tenemos que adaptarnos a algo, tenemos que empezar por conocernos, por hacer una mirada hacia nosotros y poder reconocer qué capacidades tenemos. ¿Cuáles son estas cualidades que nosotros tenemos a nivel personal? ¿Cuáles son esas actitudes que yo estoy teniendo y que estoy desarrollando como persona, como individuo? Por otro lado, tenemos el área de las conductas, que son todas estas acciones, este comportamiento, esta forma que yo tengo de conducirme en las diferentes áreas en las cuales yo me puedo estar desenvolviendo y estamos hablando aquí de este aspecto social, de este aspecto familiar, de este entorno, de esta comunidad y entonces a partir de esa realidad. Tenemos esta área de las destrezas en donde, pues bueno, la destreza es esto que viene de hacer correctamente algo, esta experiencia que voy adquiriendo con lo que estoy vivenciando y que se convierte en esta experiencia y es parte de esa inteligencia también personal. Entonces, cuando nosotros hablamos de estas habilidades adaptativas, estamos hablando de este conjunto que finalmente viene a amalgamar todo esto que llamamos precisamente habilidades adaptativas. y entonces aquí nos menciona de una manera muy puntual que hablamos de las capacidades, hablamos hace ratito, de las conductas y destrezas de una persona, que una persona debería de adquirir para poder precisamente desempeñarse o desarrollarse en sus entornos habituales, en sus grupos de referencia y acorde a su edad. Y primeramente estamos hablando de nosotros como los adultos que tenemos que detectar, porque estamos hablando que si nosotros queremos desarrollar en el niño algo, primero tiene que haber un autoconocimiento acerca de quiénes somos nosotros, de cómo funcionamos como este adulto de referencia, este adulto responsable, que desea entonces enseñarle a otro aspectos sumamente importantes. Cuando hablo yo aquí en esta parte de estos entornos habituales, es donde entonces empieza este ejercicio, cuáles son los entornos hoy como papá que yo tengo, qué detecto a mi alrededor, esos entornos habituales que son, pues en el trabajo, el lugar en donde yo ejerzo, donde yo trabajo, donde hago este servicio de laboral, laboral, esta cuestión a nivel familiar, mi propio entorno del hogar, estos grupos de amigos, estos entornos en los cuales yo me desenvuelvo, estos serían mis entornos habituales. Y cuando hablamos de los grupos de referencia y acorde a la edad, pues también es eso, no podemos nosotros de pronto dejar de lado que para poder entender cómo estamos nosotros teniendo este ejercicio de realidad acerca de lo que me rodea, pues tengo que entender cuáles son mis grupos de referencia. Inclusive ahorita que hablábamos acerca de dónde somos nosotros, de pronto el funcionamiento de las personas van a estar también en función a este grupo en el cual yo me rodeo, a esta ciudad inclusive en la cual yo vivo. Estoy segura y convencida que las habilidades adaptativas, que esas capacidades con lupes y destrezas, que requiere una persona que vive en la Ciudad de México, son distintas a las que se requieren, por ejemplo, en un lugar en el que vivo yo. ¿Por qué? Porque son lugares distintos y las implicaciones seguramente cambian. Y estamos hablando de este entorno que nos va haciendo nosotros voltear a ver cuál es la demanda de lo que yo vivo. Por ejemplo, nosotros aquí en Ciudad del Carmen, que somos una ciudad muy pequeña, para poder llegar a un lugar, decimos nosotros lejos, que nos quede a, por ejemplo, 15 minutos, cuando para ustedes lejos es tal vez una circunstancia de kilómetros y de una hora y hora y media de trasladarse a dos, cuando para nosotros eso es algo totalmente distinto. Entonces, tomar en cuenta los entornos es sumamente constitutivo en este aspecto. Aquí en este sentido, pues hay fundamentos, ¿no?, que van a venir a estar como gestionando todo esto. Y estos fundamentos que se requieren para la construcción, esa construcción que requiere de fundamentos, van a traer consigo, primeramente, pues la construcción de la personalidad y, por otro lado, pues la maduración, que son aspectos totalmente distintos. Esta parte de la construcción, pues es aquello que yo le voy poniendo a partir de lo que voy vivenciando y de lo que voy entendiendo y aprendiendo del entorno, y eso va construyendo en mí. Y la maduración es este aspecto que tiene que ver con cómo eso que voy vivenciando lo voy interiorizando y me va sirviendo como un aprendizaje. Esto mismo, cuando nosotros, estos fundamentos nos van haciendo este sentido de construcción y de madurar en la personalidad, lo que empiezan a permitirnos es una identidad propia, una autonomía personal, social, a partir precisamente del desarrollo de estas capacidades y destrezas. Hasta aquí estoy hablando de nosotros, pero también a la vez de aquello que tenemos que tomar en cuenta en relación a nosotros como papás, en cómo los niños van fundamentando esos aspectos que posteriormente están o nos van a servir para poder con ellos llevarlos a esta construcción y a esta maduración que les va a servir como estas habilidades que van a requerir para lo que su vida les va a demandar. En este aspecto, me gustaría, yo sé que la maestra nos da un orden, pero de pronto me gusta esta parte de hacer participar. Si me lo permite, maestra. No, adelante, con toda la libertad, por favor. Gracias. Me voy a adaptar a que me dijo que sí. Oh, claro. Me gustaría si alguien me pudiera apoyar con la lectura de este primer y segundo párrafo. Miroslava nos está levantando su manita. Adelante, Miroslava. Cuando el niño ha alcanzado las capacidades necesarias para desempeñar determinada actividad, se dice que tiene la suficiente madurez para realizarla adecuadamente. El término madurez se refiere a la aptitud que ha alcanzado una función para encarar una determinada experiencia. Gracias, gracias. Fíjense, qué interesante porque hablábamos hace un momentito que tiene que ver con las capacidades, que tiene que ver con las destrezas, que tiene que ver con esta parte de las conductas. Y, sin embargo, aquí nos hablan de una palabra muy puntual que es acerca de cuándo algo se convierte en una experiencia y eso tiene que ver con poder encarar algo y que entonces cuando se tiene esta madurez para realizarla adecuadamente, entonces la persona se encuentra en esta aptitud de reconocer que puede encarar esto que le está demandando la propia circunstancia de lo que le acontece alrededor de él. Y de la misma manera nos habla que la madurez se encuentra en el desarrollo de la autonomía personal y nos habla acerca de que es un objetivo, ahora sí que prioritario, en la educación de un niño. Un niño autónomo nos dice aquí que es capaz de realizar por sí mismo aquellas tareas y actividades propias de los niños en su edad y su entorno sociocultural. Citar nosotros que es importante tener como punto de referencia lo que nosotros podemos tener como algo esperable a partir de estas tablas del desarrollo es sumamente importante. De pronto si nosotros nos pudiéramos a comparar lo que posiblemente mi sobrino hace y en relación a lo que mi hijo está haciendo pudiéramos entrar en claras conclusiones. ¿Por qué? Porque el entorno, porque las circunstancias, porque la propia maduración del niño va a dictarse en circunstancias distintas y ahí es la parte en donde nosotros nos tenemos que fundamentar de aspectos que realmente estén sostenidos desde principios que la pueden cobijar. Es decir, hoy por hoy, si yo necesito saber acerca de que si mi niño está hablando en el tiempo adecuado, si mi niño está empezando o está caminando en el tiempo que debe ser, el fundamentarme de aquello que realmente se sostiene de algo que tiene este sustento científico que está sostenido desde todas estas teorías entonces puedo sentirme mucho más seguro y por lo pronto poder favorecer esta autonomía del niño cuando el niño autónomo es capaz de realizar aquellas tareas y actividades propias en su entorno y en este espacio estamos hablando que se está ejerciendo una autonomía. ¿Voy bien hasta ahí? ¿Algún comentario? Muy bien, muy bien. Una pregunta técnica, comercial, técnico. Maestra, la barrita que aparece en la parte de arriba ¿se puede mover para no verla? porque de pronto a mí misma me quita la posibilidad de ver bien la diapositiva. ¿A cuál te refieres? Tengo una barrita en donde aparece desactivar audio, detener video. Esta se puede mover. ¿Pabel? ¿Pabel nos apoyas con esto? Claro, me repite por favor. Sí, en la parte de arriba de mi pantalla a todos los participantes discúlpenme pero no soy tan habilidoso todavía en esto lo voy a hacer. Pero mi pregunta es hay una barrita en la parte de arriba de mi pantalla donde aparece desactivar audio, detener video, participantes, chat pero me impide ver la presentación completa. Entonces, ¿esta se puede mover? Sí, muévala como si fuera una imagen en PowerPoint. Seleccionela y apagula. Ya. Muchísimas gracias. ¿De qué? Ok, continuamos. Dicho esto. Bueno. ¿Por qué son tan importantes las habilidades adaptativas? Y el primer punto que aquí podemos encontrar es porque proporcionan al individuo una mayor conciencia de su entorno y de los cambios de su contexto. Por eso son tan importantes porque para empezar nos ayudan a tener claro esto que es lo que tengo alrededor y que he estado mencionando y también a tener claro cuando hay cambios que me demandan también que yo tengo que mover algo algo propio algo mío y yo aquí podría decir que el primer cambio importante en estas habilidades adaptativas precisamente es cuando seas papá cuando tú estás en esta individualidad y de pronto después necesitas adaptarte a la existencia de otra persona creo que es uno de los principales cambios y es una de las principales habilidades que tú tienes que adquirir el darle lugar a otra persona y a partir de entender que hubo un cambio en ese contexto en donde posiblemente era primero la pareja y hoy por hoy ya tienes otra realidad que es que hay una persona que necesita de ti que necesita de tu acompañamiento y de tu guía creo que esa es una de las primeras grandes circunstancias que nosotros tenemos como un reto darle lugar para que la vida de esta persona va a tener una importancia en cuanto a cómo yo estoy influyendo y generando ciertas circunstancias en su desarrollo y su formación entonces cuando me dice aquí que proporcionan una mayor conciencia de su entorno y de los cambios de su contexto es una realidad si yo mismo como persona he estado consciente de todos estos cambios que hoy la vida me están demandando el que yo pueda transmitirle a mi hijo esta capacidad de enterarse en qué entorno está viviendo cuáles son sus circunstancias en dónde es que vive estos cambios por ejemplo desde el niño que para empezar tiene que entrar por primera vez a un maternal o a un preescolar es decir antes posiblemente el niño era solamente en la circunstancia del hogar si el niño hoy por hoy va a entrar a un nivel preescolar es un primer es un primer cambio que va a implicar el que el niño pueda conocer obviamente el nivel de la conciencia que el niño tenga es algo que está ahí en su desarrollo y que hay muchas circunstancias que todavía no están dadas pero si el que el niño pueda entender que hubo un cambio ahora tiene otro ambiente además de casa en donde también va a aprender en donde también va a convivir después nos dice que esos contextos requieren nuevas respuestas adaptables para satisfacer las demandas y peligros de este nuevo contexto hoy por hoy en este término donde dice los peligros de este nuevo contexto una de las circunstancias a las que todos nos hemos tenido que adaptar es a esto mismo a este medio a partir de la pandemia si o no tuvimos que adaptarnos a una nueva realidad si o no necesitamos y tuvimos que gestionar cosas que posiblemente no sabíamos que las íbamos a necesitar y que hoy las estamos empleando posiblemente hubo muchas circunstancias que se movieron en nosotros y pudiéramos enamorar muchas de la resistencia que tuvimos de pronto para decir es que ahora las clases son así es que ahora yo antes trabajaba y tenía que ir a mi oficina pero ahora tengo que desarrollar esas habilidades que me permitan trabajar con eficacia desde mi casa y organizarme antes tal vez el hecho de decir salgo de mi casa significa trabajo entro a mi casa y significa descanso y en muchos hogares cambió eso puedo decir que a nivel mundial tuvimos que entender que teníamos que habilitar ciertos espacios dentro de nuestra casa y ajustar horarios y ajustar muchas circunstancias para hacer de nuestra casa también ahora un lugar en el cual pudiéramos ser personas que estuviéramos encarando las demandas de una agenda laboral nuestros propios niños a su edad tuvieron que tener este nuevo entrenamiento para trabajar a partir de maestros que les están dando clases y entonces adaptarse a esta nueva realidad sin embargo hablamos de satisfacer esa demanda y después de los peligros y peligros podría decir yo que hoy sabemos que hay demasiado contenido en el internet y cosas que posiblemente nuestros hijos por edad por madurez posiblemente no están listos y preparados a verlos por sí mismos y hay cosas que van a requerir de parte de nosotros adaptarnos a esas realidades a esas verdades que están y entonces aprender a tener nuevos recursos que nos ayuden como papás a que eso que pudiera salirse de control no lo haga y eso es a lo que me refiero con el hecho de que ahora tenemos peligros en este nuevo contexto antes tal vez nos preocupábamos porque el chico y voy a hablarlo desde esta parte a que el niño viera imágenes que no fueran acordes a su edad y que la saliera a buscar afuera ahorita el punto es que el niño las puede encontrar en la casa y entonces nosotros tenemos que ahora hacer estos cambios que permitan salvaguardar estos aspectos a partir de entender este contexto y tener respuestas adaptables a estas demandas que necesitamos satisfacer como la seguridad de nuestros hijos otro punto importante que nos dice es el reto importante sería para los padres detectarlas introyectarlas primero para posteriormente poder acompañar a su hijo a descifrarlas de forma bueno de forma este de forma que podamos responder a ellas de la manera más más eficiente bueno ahora hemos hablado acerca de estos aspectos que las implican pero bueno ahora que serían las habilidades adaptativas y aquí en este estudio en el cual yo me baso para poder pues traerles este tema yo encuentro que estas habilidades adaptativas empiezan por la comunicación tenemos el autocuidado las habilidades de la vida en el hogar las habilidades sociales la utilización de la comunidad la autodirección la seguridad y salud las habilidades académicas funcionales el ocio y tiempo libre y el trabajo estas serían las habilidades adaptativas que nosotros estaríamos nombrando el día de hoy bueno y bueno pues vamos a ir este explicando cada una de ellas y de pronto como la información puede ser este pues bastante si alguien tiene alguna duda una vez que se termine una de ellas podemos hacer ese corte y podemos por ahí hacer esta pausa para esa duda para esta pregunta o para ahondar un poquito más en ella bueno pues la vamos a empezar con la habilidad de la comunicación y pues nos dice que es la capacidad de comprender y transmitir información a través de comportamientos simbólicos palabras habladas escritas simbolográficos lenguaje de signos y no simbólicos como en ese caso también implicaría la expresión facial los movimientos corporales los gestos nos habla de esta capacidad de comprender o recibir aquí nos dice pues consejos felicitaciones protesta rechazo y en este sentido yo me voy a situar en en estos en esta edad porque de pronto si no yo misma voy a tal vez a crear la confusión cuando hablamos de habilidades adaptativas hablamos de este niño que se está formando de este niño que está desde los dos añitos hasta este niño que está ya entrando a este nivel de primaria primaria baja y hablando de primaria bajo hablo de primero segundo y tercero de primaria no significa que bueno no pueda trasladarse pero creo que hablar de estas edades sería la mejor forma de traducir porque esta información que estoy dando y hago este preámbulo en este momento entonces cuando hablamos de que nosotros tendríamos que trabajar en el niño la habilidad de la comunicación pues es precisamente esto es ayudarle al niño a a cómo es que esta información esta capacidad de comprender y de transmitir esta capacidad de poder recibir consejos esta capacidad de de poder en tener esta esta información que tenga que ser dada tanto de parte del otro como entendida de parte mía es sumamente importante esta capacidad de poder ser congruente con mis expresiones con lo que yo quiera decir con lo que yo quiera expresar desde lo hablado desde mis gestos es sumamente importante y aquí en ese sentido es cómo yo podría estarle ayudando a mi hijo para que él pueda tener una habilidad de comunicación adecuada y ahí donde yo me tengo que cuestionar desde mí mismo cómo es que estoy teniendo esta comunicación con mi hijo cómo es que yo estoy transmitiéndole qué tanto es que yo estoy favoreciendo la expresión correcta de las cosas cómo es que yo le estoy expresando a mi niño tanto de manera simbólica como de manera este gráfica ciertas ciertos expresiones que necesitan ser acompañadas de pronto es como y si nos fuéramos un poquito a esta escena en donde el niño empieza a relacionar esto simbólico de las caritas en donde bueno una carita que tiene una sonrisa pues es una carita que está feliz donde el niño relaciona esta carita que está triste con el hecho de estos momentos en donde tal vez no quiere hacer nada estas caritas que entonces van a ir relacionándose y yo le estoy enseñando al niño cuáles son esas expresiones ¿no? este movimiento corporal que tiene que ver con todo ello esta parte en donde si yo estoy feliz ¿cómo lo tengo que expresar? estoy feliz y bueno no voy y le pego a alguien estoy feliz y entonces al final de que yo pueda expresarlo pues te voy a decir una palabra de felicitación esta oportunidad en donde yo pueda al niño también dictarle esto a partir de mi propio ejemplo ¿no? como yo lo expreso desde lo hablado desde el lenguaje y como también entonces yo te voy a invitar a que cuando hay la oportunidad tú lo expresas al otro es decir desde por ejemplo la propia casa ¿no? está una comida rica y como entonces es importante decir qué rica quedó la comida el día de hoy qué rico está y son esas expresiones de comunicación que van dando sentido a lo que se siente con esta capacidad de mencionar de nombrar ¿alguna duda pregunta aquí? seguimos bueno de ahí viene este aspecto del autocuidado en donde nosotros pues trabajamos en este aspecto en donde el niño pueda saber que es sumamente importante el cuidarse a sí mismo el quererse a sí mismo desde este aspecto del aseo desde este aspecto de me estoy alimentando desde esto que me gusta comer sí pero desde esto también que me hace bien y es donde por ejemplo las mamis pues estamos ahí esforzándonos muchas veces con la cuestión del tema de las verduras de la alimentación adecuada y que el niño de repente pues no le gusta pero el niño muchas cosas las va a hacer porque confía en el adulto y eso también es la parte importante donde nosotros como el adulto de referencia y responsable pues también tenemos que mirarnos a nosotros mismos qué tal cómo nos estamos nosotros cuidando cómo nosotros mismos también estamos teniendo estas normas de higiene de cuidado de nuestra apariencia física y entonces tendríamos que ir acompañándolo de esta manera adecuada la importancia del vestirse la importancia del bañarse ahorita con la pandemia vuelvo a caer en esa parte hubieron muchos aspectos en donde de pronto y lo llegamos a ver de forma chusca en algunas cuestiones en donde de repente pues nada más nos poníamos la blusa y no importaba que trajeramos abajo pero entonces ahora que el niño tiene que ir a la escuela pues le cuesta mucho vestirse porque pues como se acostumbró todo el tiempo andar en pijama como porque es importante arreglarme y entonces es esta cuestión de la demanda del ambiente en donde yo por respeto a mí mismo y también al otro pues tengo que asearme tengo que bañarme habrá quien de repente decía no pues es que yo no salgo para qué me voy a bañar pero bueno el baño es parte de esta caricia que tú te haces y de este autocuidado y de esta higiene y entonces el poderlo transmitir y que el niño lo vea como importante como parte de esto que es necesario hacia adentro pero también hacia afuera pues se vuelve vital de ahí nos vamos a las habilidades de la vida en el hogar y pues tendría que ver con todo este aspecto del cuidado de la ropa las tareas del hogar en donde de pronto el hacer partícipe el niño es sumamente necesario y no es como de pronto algo que podríamos o deberíamos de pensarlo hasta que el niño tenga 10 años el niño hay un momento y una etapa que lo habla Erickson que el niño tiene esta laboriosidad el niño quiere hacer las cosas porque quiere trabajar porque quiere sentirse útil si en esta etapa de la vida del niño que transita este entre los 3 y 5 años nosotros no le permitimos hay un momento en que el niño declina de esa intención y cuando nosotros queremos que entonces el niño empiece a trabajar en estos aspectos o hacer ciertas cosas el niño ya no va a querer y simplemente decir no, no tú lo haces ¿para qué voy a quitar mi vaso a la hora que comí o para qué voy a recoger mi plato? entonces parte de esta habilidad de la vida en el hogar es acompañar al niño a trabajar y a saberse productivo dentro del niño este ejercicio en el cual pues hay una posibilidad de trabajar a corres o edad en la preparación de una comida si hoy podríamos decir ¿qué es lo que puede hacer un niño por ejemplo a sus 4 o 5 años? bueno pues si yo le pongo una rebanada de pan y le paso la mayonesa y le proveo de un cuchillito especial en el cual el niño no corra un riesgo claro que el niño puede con sus funciones motrices ponerle mayonesa a una rebanada de pan y ahí estoy trabajando estas habilidades de la vida en el hogar en el cual el niño sabe que hay un rol en el cual también es partícipe porque él es partícipe y es parte de este hogar entonces ahí nos habla de las habilidades asociadas que tendrían que ver el comportamiento en el hogar esta cuestión de hacerlo partícipe en la elaboración de comida en la elaboración de la lista de compra y que también tiene que ver con lo que decíamos hace un rato que es qué es lo que me demanda el hogar tal vez yo dentro del hogar de pronto no me percato porque no estoy tanto tiempo en la casa tal vez mamá y papá son productivos y no están la mayor parte del tiempo y tal vez en la casa hay alguien que queda cuidando al niño y el niño se percata a sus seis años que falta mayonesa que falta tal o cual este cuestión para la preparación y claro que nosotros podemos decirle a ver qué es lo que falta a la hora que vayamos a comprar qué es lo que hace falta que tú sabes que no y entonces estoy haciendo partícipe al niño y lo estoy haciendo también parte del hogar y le estoy ayudando también a sumarse a esto que puede necesitarse dentro de la casa como esta dinámica actual voy a soltar un segundo para prender la luz para no estar tan obscura ¿me dan un minutito? Adelante claro gracias ¿eh? ok ok listo se hizo la luz entonces bueno pues esta parte nos referimos con las habilidades pues que serían asociadas al comportamiento en el hogar a la comunicación que también nosotros ahí estaríamos gestionando de parte del niño las habilidades sociales que son sumamente importantes bueno se relacionan con los intercambios sociales con otras personas incluyen el iniciar mantener y finalizar una interacción con otro el recibir y responder a las claves a las pistas situacionales pertinentes y de pronto y es que la pandemia cambió muchas cosas una de ellas fueron las habilidades sociales de pronto el aprendernos a comunicar en este sentido también deshabilitó este aspecto de poder estar frente a alguien el que el niño pueda desarrollar habilidades sociales también tiene que ver con esos escenarios que yo le que le voy permitiendo al niño y que también voy proveyéndole al niño si bien la escuela es un lugar en donde es el primer encuentro después de la casa en donde voy a interactuar con los demás pues bueno hay también otra serie de implicaciones que la escuela demanda entonces el que yo pueda también observar y puede ayudarle al niño a desarrollar esta capacidad de poder iniciar una conversación de poderla mantener y de poderla finalizar de una manera correcta va a permitir que el niño vaya cobrando mucha más seguridad en el momento de relacionarse con otros de pronto es bueno cuando vemos a alguien que es lo primero que nosotros hacemos bueno pues se saludamos como como y que hago yo para mantener esa conversación y cuando termino bueno como tengo que terminar esa conversación y esta parte directamente influye con esto que nosotros también tenemos en nuestra relación dentro de la casa como yo como papá estoy aperturando un tema como yo desarrollo este tema dentro de mi casa y como también cierro esta conversación dentro de los mismos integrantes de mi hogar como yo también a partir de las personas con las que me puedo relacionar afuera y que mi hijo pueda estar mirando también yo llevo a cabo un proceso en el cual si bien es ya automático porque nosotros lo realizamos para el niño tiene una importancia muy particular el niño sabiendo como nosotros estamos llevando una conversación y como estamos llevando nosotros una relación citado en esos puntos como lo inicio de pronto en algún momento me dice un chiquito de cinco años es que cuando yo llego a un lugar no sé qué decir y entonces a partir de eso bueno cada que venía es lo primero que nos decimos es hola ¿cómo estás? entonces aquello que pareciera de pronto tan automático para el niño puede ser complejo y más cuando son este niños que salieron de una pandemia y nunca habían ido a un preescolar o nunca habían ido a un primero de primaria entonces bueno doy por hecho que el niño sabe pero aquí yo les voy a platicar que una parte importante que de hecho es parte de de algo que nosotros trabajamos en terapia es el ensayo del discurso ¿cómo puedo ayudar a los niños? yo estoy viendo que el niño está atorado en esta circunstancia de pronto de no saber cómo conversar o de pronto voy a una reunión en donde hay otros niños y veo que el niño se repliega está tal vez muy solito porque no sabe cómo hacerlo pues vamos a ayudarlo a partir tal vez de entrenar un discurso a ver mira cuando nos veamos o vayamos fíjate vamos a hacerla así vamos a saludar creo que es el primer punto ¿no? y después pues tal vez podemos platicar acerca de qué le gusta al otro pero el poder le dar al niño estas ideas que le ayuden a poder llevar una conversación y una comunicación con el otro bueno entonces aquí también nos habla acerca de que dentro de esas habilidades sociales es el reconocimiento de los sentimientos del otro que dígase de paso bueno pues es a ver yo como papá ¿qué detecto en mi niño? ¿cómo estoy observando en él emociones? tal vez veo que es un niño muy sonriente bueno pues el niño está en esa posibilidad pero bueno ¿qué tanto es que él detecta emociones en el otro? ¿cómo es? a ver ¿cómo crees que yo me siento cuando estamos hablando de esta parte en donde el niño apenas está habilitando este aspecto acerca de la conciencia de otra persona? el niño primero es consciente de sí mismo pero una vez que es consciente de él también es el ayudarle a estar consciente de la otra persona a ver mira pues es que fui a la escuela mamá y fíjate que Juanito no me quiso hablar ah bueno pues sí pero puede haber muchas razones por las que Juanito no le quiso hablar y el ayudar a la niña a reconocer a ver ¿qué emociones existen? ¿no será que Juanito está triste? ¿no será que Juanito tal vez está enojado? pues bueno el reconocimiento de esas emociones de esos sentimientos dentro de esas habilidades sociales es el regular el comportamiento de uno mismo y aquí es también en donde el niño ayudarle a que él pueda mirarse como una persona que tiene emociones y que puede desarrollar y manifestarlo sin embargo también el entender que si estoy en un contexto no es lo mismo estar ejemplo en un lugar en donde yo puedo bailar cantar jugar a entender que estoy en un lugar que me implica cosas distintas y entonces aquí la regulación es el reconocer que yo puedo tener cierto control sobre mí mismo y que entonces puedo regular estas cuestiones en donde de pronto pues tal vez quiero bailar pero estoy en un lugar que no implica bailar y entonces el aprender y el entender que yo tengo que manifestar conductas acorde a ese lugar en el que yo estoy de ahí nos habla pues también de calibrar la cantidad y el tipo de interacción con otros el ayudar a mantener amistades de pronto los niños cuando están en la escuelita y se enojan y ahorita me voy a citar un poquito en preescolar se enojan y es la típica es no te voy a invitar a mi fiesta esa es una no te voy a invitar a mi fiesta ya me molesté contigo entonces el ayudarles a entender que me puedo molestar con alguien pero que a veces no son cuestiones permanentes que podemos enojarnos porque no nos gusta algo que el otro hizo o al otro no le gustó algo que yo hice pero eso no significa que va a ser permanente que las emociones también nosotros podemos elegir si el hijo estoy molesto pero puedo posteriormente buscar la forma de poder llevarme bien contigo y eso no significa que y esa parte es el de mantener esas amistades que cosas buenas tiene el otro que me ayudan a entender que ahorita me la pasé mal pero que contigo también me la he pasado muy bien y entonces eso me ayuda a mantener esa relación en donde no todo el tiempo es malo pero tampoco todo el tiempo va a ser bueno y sin embargo esta capacidad de mantener esas relaciones con los otros afrontar las demandas de los otros bueno esta palabra está un poquito fuerte pero se refiere como a esta parte en donde de pronto si el otro en su momento tal vez yo quiero jugar y el otro compañerito hablando de esta cuestión estamos en esta parte social el otro no quiere jugar pues entender que tal vez ahorita le tengo que dar su espacio y pues bueno no quiere jugar entonces yo voy a respetar eso y no voy a obligar al otro que juegue conmigo cuando no quiere jugar dice aquí que bueno pues entender el significado de la honestidad y de lo que es bueno controlar los impulsos esta parte que hablábamos de la autorregulación comentario preguntas aquí sigo adelante salud y seguridad bueno el mantenimiento de la salud tales como comer identificar síntomas de enfermedad tratamiento prevención de accidentes sexualidad ajuste físico consideraciones básicas sobre la seguridad utilizar el cinturón la cuestión de la interacción con extraños que hoy más que nunca pues sabemos que es un tema muy sensible las habilidades relacionadas con el protegerse de comportamientos que de pronto puedan también afectarme aparte de parte de otra persona esta parte que tiene que ver con lo que yo voy entendiendo a partir de lo que mi papá me va enseñando de lo que mi papá va practicando este hecho en donde de pronto nos subimos a un carro y bueno pues el papá se pone el cinturón y entonces el niño sabe que el cinturón significa seguridad y entonces el niño va entendiendo esto a partir de lo que introyecta y de lo que mira en el patito cuando hablamos también acerca de de esta cuestión de identificar síntomas que pudiera parecer algo no tan significativo es es sumamente importante los niños muchas veces llegan a las escuelas y yo la maestra Rosario comentaba hace hace momentito cuando hablaba acerca de de mi trabajo trabajé muchos años en la escuela y de pronto había chiquititos que llegaban a la escuela en la mañana antes de la pandemia no había la cuestión del chequeo de la temperatura y el niño por ejemplo un niño de segundo de primaria recuerdo mucho que llegó el momento en que de repente estaban en en una clase de educación física y el niño se desvanece y obviamente la maestra a ir con el niño a poderlo incorporar al área adecuada para que pueda ser checado y pues haya un poco de temperatura pero el niño nunca comenta nada entonces cuando se le manda llamar a la mamá y se le dice acerca de que bueno pues de que el niño había tenido esa circunstancia y la señora pues dice no pues porque no me avisaron el punto es que si bien la escuela no había hecho este filtro no existía esta cuestión de la temperatura que tomaba pues el niño tampoco nunca nos dijo nada y cuando se le pregunta que cuánto tiempo tenía sintiéndose así dice el niño desde que estaba en mi casa y por qué no dijiste es que mi mamá no vas a tener que ir a trabajar fue la respuesta del niño como decir yo me tengo que aguantar tengo que ir a la escuela ¿no? y de pronto la otra y es que por qué no le dijiste a la maestra no pasa nada es que me daba pena entonces esta cuestión de entender que nuestro cuerpo pues obviamente siente hay de pronto circunstancias que nos van a acontecer y entonces el niño tiene que saber que la expresión y esto lo vamos a hacer como transversal con lo de la comunicación el niño tiene que saber que su decir tiene un poder el niño tiene que reconocer que lo que él diga va a tener un impacto y por lo tanto puede ser algo que le ayude para él no pasar por algo pues de más riesgo ¿no? en este caso el desvanecimiento del niño porque traía una temperatura entonces aquí tanto es que el niño puede entender que él merece estar saludable que él tiene que manifestar cuando se siente mal saber y reconocer las sensaciones de su propio cuerpo cuando siente calor cuando siente frío cuando es que se siente bien cuando es que no se siente bien de pronto yo en el departamento de orientación tenía una serie de caritas y esas caritas pues tenían como como en aproximaciones desde el número 5 hasta el número 10 y el número 5 hablando de salud era pues como que de siento pues así como que y después la 6 y así como que la otra era o sea y la 10 era mucho malestar ¿no? y entonces íbamos poniéndole ahí estable la otra era malestar la otra era me siento mal la otra es me duele mucho la otra era me duele extremadamente y cuando iban conmigo y decían es que me siento mal entonces la madre se lo mandaba porque el niño le decía es que el niño me dice que no se siente bien y digo bueno a ver ¿de qué no te sientes bien? ¿te sientes triste? y entonces me señalaba el lepedito me siento mal de que es que me duele el estómago y ni siquiera era que se sintiera mal a partir de una cuestión emocional era que se sentía mal de su pancita y entonces el que nosotros podamos al niño hablarle acerca de este cómo me siento desde lo físico cuándo es me duele mi cabeza o sea me duele mi cabeza cuándo es me duele mi pancita el ayudarle a incorporar desde lo físico hasta esto verbal pues va a tener esta posibilidad de prevención y ahí bueno nos vamos a pasar a esta cuestión de habilidades académicas funcionales en donde pues nos habla acerca de que son esas habilidades cognitivas relacionadas con el aprendizaje esta donde tiene una aplicación directamente en lo que es el leer el escribir esta cuestión que tiene que ver con los conceptos básicos en matemáticas el conocimiento en el entorno físico todo lo que lo que implica la parte de las habilidades académicas cuando nosotros como papás estamos o nos están denotando algunos aspectos académicos del niño o bien en la escuela nos están refiriendo algunos aspectos pues tenemos que nosotros estar muy cabales en cuanto a realmente ver si es algo que está manejable a partir de si bueno es que el niño ha faltado a la escuela porque tal vez ha tenido cuestiones de salud o porque no ha tenido una asistencia correcta o está teniendo una dificultad en el aspecto de dificultad para aprender y también entonces esto nos permite a nosotros gestionar obviamente un apoyo pertinente para el niño a finalidad de que el niño académicamente hablando pueda llevar estas habilidades académicas de una forma funcional a propósito de lo que comentaste de este que estaba pasando bueno en la pandemia con relación a la escuela Ana Cuadra en Facebook nos comenta dice que dice mi hija todavía tiene problemas para adaptarse a la secundaria por lo de la virtualidad entonces creo que ahorita es un problema muy latente esto que está pasando en las escuelas con los niños y que aparte lo que comentábamos ahorita todavía hay diferentes sectores y creo que en nuestro país este no está totalmente unificable hay partes en donde todavía están en línea este los chicos y hay lugares en donde ya están totalmente presencial esta diferencia también obviamente está y radica mucho en la cuestión de las escuelas públicas y las escuelas particulares en donde los niños la parte social de ir y afrontar esto que no había tenido yo la oportunidad de ir y de relacionarme y también de entender que tal vez no me es tan sencillo la parte académica y de pronto puedo tener motivaciones por la escuela no quiero estar yendo a la escuela una puede ser se me está siendo difícil la escuela en cuanto a los contenidos porque no aprendo igual y aquí por ejemplo en habilidades académicas funcionales creo que vale la pena hablar acerca de esos estilos de aprendizaje cada persona aprende diferente habrá quien de pronto no le fue tan complejo porque sus habilidades de aprendizaje le permitieron tal vez el captar de una manera un poco más eficiente lo que estaba pero habrá quien y sobre todo si habláramos acerca de lo sensorial las personas kinestésicas las personas que tienen este recurso les fue mucho más difícil incorporar cosas porque todo el tiempo acá era solamente la parte visual y más un poco la parte auditiva pero la parte kinestésica pues quedó muy muy este híjole muy para abajo ¿no? y si hablábamos ahorita que comentaba acerca de que bueno no quiero ir porque también me está costando trabajo adaptarme a toda esta circunstancia en donde yo me tengo que exponer como persona a un ambiente en el cual estuve replegado por dos años y medio y ahora tengo que exponerme es ¿cómo me expongo? ¿qué es lo que voy a implicar de mí para poderme adaptar a ese nuevo ambiente? ¿cómo le hago? o sea ¿cómo le hago? y hasta esto que hablábamos acerca de enseñarle al niño a detectar las emociones es decir ¿cómo me siento con este hecho de ir a la escuela? ¿me genera tristeza? ¿me genera preocupación? ¿me genera este ¿qué es lo que me está generando de esto? ¿tiene que ver con la escuela como tal en lo académico o tiene más que ver con esta implicación de lo emocional acerca de mí? entonces yo creo que ahí sobre la mesa sería pues el ayudarle el darle tal vez la posibilidad de ofrecerle un abanico de este de de estas emociones de estos sentimientos y que entonces nos pueda exponer para empezar para saber desde qué punto es que se le pueda a ella apoyar y favorecer a a esta inclusión que tiene que hacerse o que ya se está haciendo en la escuela hay una pregunta también como abriste el espacio creo que entonces conviene relacionado con esta parte de habilidades académicas Nelly Banda y se entiende que la sesión es para niños pero identifica algunas herramientas para habilidades académicas funcionales en jóvenes de media superior o bien alguna página o plataforma donde puede encontrar esa información sí yo creo que de pronto lo primero que nosotros y ahí yo creo que aplica en cualquier edad tendríamos que estar como como en esta comunicación con el niño es qué es lo que hoy por hoy le está haciendo complejo qué es lo que el propio niño detecta como esta dificultad y a partir de ahí realmente hay muchos instrumentos que hoy por hoy nosotros podemos podemos tener desde ahí desde la parte de decir bueno pues estoy batallando con la tensión tal vez no con la cuestión propia de una materia pero sí para la tensión sí para la concentración y entonces una vez que se detecta qué es esto que le está costando al niño dificultado qué es lo que le está generando esta pues sí esto que pareciera que no se está logrando dar de la manera óptima pues entonces trabajar en tal vez en sugerir un material que sea más acorde a lo que a lo que el niño realmente está está cursando pero ahí vuelvo a repetir cuando nosotros tenemos un aprendizaje que va escalonado y hablábamos acerca de que la la maduración tiene que ver directamente con el sistema nervioso con todas estas facultades y la madurez es lo que vamos logrando a partir de ir de ir sabiendo que vamos logrando y que vamos o sea esto que vamos enfrentando lo vamos logrando y entonces nos va permitiendo sentirnos seguros y lograr entonces desarrollar nuevas habilidades ahí en ese sentido esa es la parte en donde qué es lo que está siendo complejo sería sumamente importante qué es lo que se le está complejizando al chico ¿no? es lo académico como tal es la comprensión de un tema o son los aspectos socioemocionales que tienen que ver con la inclusión académica respuesta a esta pregunta o no la tomé de la forma adecuada que ahorita nos comente Nelly pienso que sí pero que ahorita nos comente Nelly o si tiene alguna otra duda adelante cuando hablábamos bueno terminaba esa parte que habla acerca de que la importancia de las habilidades académicas funcionales cuando nosotros detectamos que en el niño van transitando de una manera acorde es decir el niño va logrando no está teniendo dificultades bueno esto le va al niño a representar una cuestión de sentirse cada vez más autónomo con respecto a la parte educativa y ahí también tendríamos nosotros que mirar cómo están los hábitos del niño a nivel de esta cuestión propia de lo educativo no es que tanto estoy también yo proviéndole de estos tiempos adecuados para hacer la tarea de estos tiempos que al niño le permitan hacerse cargo de lo propio y de ese acompañamiento que entonces yo como mamá le puedo dar en ciertas materias en las cuales pueda estar teniendo alguna alguna duda ¿no? Bueno nos vamos a ir a ocio y tiempo libre y fíjese que esta es bien interesante cuando nosotros como como hoy como adultos pensamos en tal vez en qué actividades hacíamos nosotros cuando éramos niños y hoy por hoy si nosotros pudiéramos hacer esta como esta relación y decir bueno hoy por hoy puedo entender que el hecho de que tal vez tuve actividades que me fueron permitiendo ser disciplinado hoy me representan ser una persona que es responsable en su trabajo haciendo actividades porque aprendió a llevar tanto la cuestión de sus responsabilidades académicas como de actividades recreativas y de actividades que permitían el crecimiento y el desarrollo en otras áreas ¿no? Entonces desarrollarse en actividades que puedan ser de agrado pero también de aprendizaje en otros en otros ámbitos es sumamente importante aquí nos habla que el desarrollo de intereses variados en el tiempo libre de entretenimiento que puede ayudarle tanto a la individualidad del niño pero también en su relación con otros en otros contextos enriquecen muchísimo a la persona y aquí pudiéramos decir que están entre las cuestiones en donde el niño puede ir a clases de música de baile todo esto que al niño le va a enriquecer en su individualidad pero también esas actividades que le van a permitir como es el simple hecho de salir a jugar sabemos que hoy por hoy en cada lugar es distinto y tal vez ya no podemos hacerlo de la misma forma en donde híjole los dejaban uno salir a jugar al patio y se encontraba uno con los vecinos y ahí tendrían que haber ciertos ajustes en donde el papá pueda participar de actividades en donde si bien el papá mismo a veces se da cuenta que necesita de una interacción con el otro tal vez con su amigo fuera de la oficina pues el niño también lo necesita y por qué no también proveer y decir bueno pues si yo me voy a ver con mis amigos qué tal si en igual de hacer una fiesta únicamente adultos pues incluimos también a los niños y también así como yo puedo estarme mirando con mis amigos el niño también le permite y favorezco esta cuestión de su relación social de pronto de verdad yo se lo digo ir a una fiesta de los niños muchos papás de pronto creo que hoy está cambiando esa cultura pero antes era invitaron a a Michael a una fiesta y es el papá antes no pero es que es fiesta de niños de verdad papás es tan importante porque aprendes a mirar a tu hijo en cómo funciona en una relación fuera de este entorno que es tu casa pero también fuera de esta formalidad de la escuela y lo ves como es él siendo él con sus posibilidades pero también con estas áreas de oportunidad que tiene que seguir desarrollando fuera de eso en otro entorno es complejo que tú lo puedas mirar porque tal vez va a ser el entorno que a ti te gusta y no el entorno que él es el que tiene como este reto o el aprender a desarrollarse en él de pronto esa cuestión por ejemplo de bueno si va a la fiesta y van a hacer la fila para pegarle a la piñata hasta este punto de decir bueno el niño tiene que respetar su turno y de pronto te das cuenta que le cuesta mucho trabajo y entonces ah bueno pues tengo que trabajar en que el niño tiene que aprender a tomar su turno es cierto que tal vez pues es mi hijo y yo todo se lo doy a él en cuanto me lo pide pero también entonces quiero hoy mirar qué tal es lo que tengo que hacer es que también tiene que aprender a esperar porque no solamente cuenta él también hay otra serie de niños que también están esperando por lo mismo y que también a él como le gusta la piñata al otro le gusta la piñata pero eso es lo que me brinda la oportunidad de poder tener esta observación acerca del funcionamiento y cómo yo puedo participar de esos aspectos y si aquí bueno pues es el respetar el hecho de que el niño pueda aprender en ese tiempo a respetar el tiempo del otro a jugar socialmente con el otro y si la utilización del disfrute y las posibilidades de ocio así como las recreativas el aumentar el repertorio de intereses conocimientos y habilidades claro va a venir de que el niño conozca otros ámbitos fuera de la casa y de la escuela y esto es en ese tiempo libre y en ese tiempo de ocio el trabajo bueno puse esta imagen porque de pronto es como el niño cuando empieza a entender que el papá y la mamá salen de la casa a trabajar porque necesitan generar algo es decir el dinero no llega solo a la casa es decir el dinero no crece en los árboles el dinero viene a partir de una productividad de un trabajo que se hace por parte de mamá y papá y entonces el niño de alguna manera esta parte de socialmente entender que es necesario que papá y mamá también trabajen para que pueda haber este aporte para que pueda haber esta comida en la casa para que puedan haber esta posibilidad de ir a la escuela o bien ir en el carro o agarrar un transporte es porque obviamente implica un trabajo esta desde la postura del papá el trabajo como un comportamiento social apropiado habilidades relacionadas con el trabajo dice el hecho de que el niño aprenda que ese es un trabajo que pase pero que también el trabajo es parte de una actividad que él va a ejercer tal vez no fuera de casa pero sí dentro de casa y hablábamos hace un momento acerca de que de estas habilidades donde el niño tiene que desarrollarse en el hogar y saber que tiene un rol sí como estudiante sí pero también ayudando dentro de la casa entonces el comportamiento social apropiado y habilidades relacionadas con el trabajo en este caso es aprender a finalizar una tarea así como papá va al trabajo y cumple con un horario bueno pues el niño va a la escuela y cumple con un horario no es como que de pronto es ya me quiero salir porque me cansé de la escuela ¿no? o sea voy a cumplir con un horario porque es algo que está relacionado con lo que se espera que el niño haga y porque el niño tiene la capacidad para hacerlo entonces bueno esta parte de penalizar las tareas del conocimiento de los horarios dentro del trabajo es que el niño conozca los horarios los horarios que él tiene para la escuela los horarios que él también tiene que cumplir en actividades que tiene acomodadas también del trabajo de los propios papás dice la habilidad para buscar ayuda para recibir críticas y mejorar las habilidades el manejo del dinero como esa conciencia del trabajo que requiere esa remuneración económica que comentaba bueno aquí ya estamos casi en parte de cierre pero dice bueno aquí acomodé yo esta parte porque si nosotros trabajamos las habilidades adaptativas lo que vamos a tener es un niño autónomo que es lo que nosotros tendríamos si nosotros no trabajamos habilidades adaptativas el niño pues sería lo contrario un niño poco autónomo un niño poco autónomo es un niño dependiente que requiere ayuda continua que a veces tienen poca iniciativa de alguna manera porque está sobreprotegido los niños con pocos hábitos de autonomía generalmente presentan problemas de aprendizajes y de relación y se da ahí la importancia de su desarrollo normalmente cuando se progresan esos aspectos pues también entonces se va aprendiendo esta relación con los demás y esta gráfica de pronto en donde claro que implica un trabajo pero yo creo que valdría la pena pensar que es mejor trabajar hoy y descansar mañana como papá que hacerle las cosas hoy y seguirselas haciendo al niño cuando tenga 12 y al joven cuando tenga 16 entonces creo que parte de de esta charla del día de hoy de esta plática es entender que muchas de las circunstancias que nosotros tenemos que mirar es que al desarrollar yo con mi niño estas habilidades le dé la posibilidad de ejercer autonomía que lo haga él más seguro de sí mismo que le permita ir descubriendo las capacidades a partir de intentar hacer las cosas cuando nosotros decimos no pues es que este como como le voy a permitir que un niño se acerque a la estufa es riesgoso claro tal vez no le vas a poner que lo cocine la primera vez pero sabes que si el niño voy viendo que ya es cuidadoso y hablamos acerca del cuidado en el hogar me doy cuenta que el niño porque yo ya le enseñé entre esas habilidades adaptativas que hablamos acerca de la seguridad en el hogar ya le enseñé que no se pueden prender los cerillos nada más porque sí que hoy por hoy requiere del cuidado y del apoyo todavía para poder trabajar esto o para poder hacer ciertas actividades bueno entonces quiere decir que el niño puede ir escalonando cosas a partir de mi propia compañía pero tendría yo que intentar hacer las cosas e irlo acompañando para que entonces vaya surgiendo poco a poco esto porque entonces no tendríamos a un niño de 15 años que diga no, no puedo prender la estufa porque me dijeron que no era seguro y es bueno ok no en cierta edad pero en qué momento yo puedo decirle sabes que sí en el momento que yo estoy viendo que el niño se puede autorregular y creo que esa es una clave muy particular cuando yo veo que el niño tiene la capacidad de regularse cuando yo veo que el niño está ejerciendo esta capacidad también en su motricidad y puedo yo estar mirando con él acciones que me van permitiendo mirar sus alcances pero también sus posibilidades pues entonces voy a ir desarrollando esta permisividad que me vaya ayudando que él no permisividad de permitir hacer lo que él quiera sino esta autorización para ir avanzando en tareas que impliquen mayor esfuerzo o cosas mayores dice desarrollando las habilidades llevarlos a observar su entorno en cada oportunidad de aprendizaje casa calle entornos claro lo que me va a llevar a mí a que el niño lo desarrolle es llevarlos a observar qué es lo que tengo a mi alrededor cómo funciona a mi alrededor llevarlos a practicar de forma segura lo que les decía ahorita bueno vamos a hacerlo juntos hoy por hoy quiero enseñarte a picar un tomate y bueno pues entonces mira los deditos se pone así la mano y te voy a acompañar y te voy a ayudar pero tiene que haber un punto en el cual yo empiezo a trabajar esto contigo porque si nunca lo hago vuelvo a repetir va a haber un momento aunque lo puedas hacer simplemente vas a depender del otro y entonces ahí no va a haber esta autonomía que se necesita ofrecerles alternativas en sus elecciones lo que se incentiva la toma de decisiones la aceptación de las consecuencias de sus actos desde lo sencillo hasta aspectos mucho más complejos y se presentan los nuevos retos que supongan un incremento en la dificultad ahorita hablábamos ¿no? pues tal vez empiezo por por este ayudarte y enseñarte a te apagó tu micrófono Ale ¿listo? ok cuando hablo de esta de presentarles nuevos retos digo me quiero yo poner en esta ilustración en donde tal vez antes de ponerte a cortar el tomate pues sabes que te voy a poner a cortar una rebanada de pan con esos cuchillos que no tienen filo pero entonces estoy empezando a hacer algo que posiblemente después me va a dar la pauta decirte ahora sí puedes tomar el tomate y vamos a cortarlo juntos pero entonces tengo que ir poniendo estos retos que vayan a mí dándome este dictado de que puedo ir avanzando en aquello que tú puedes hacer y bueno pues obviamente se lleva al desarrollo de la autonomía estimular su razonamiento no ser los primeros en ofrecer respuestas a preguntas fomentar su capacidad de desarrollarse por sí mismos y llegar a soluciones por ejemplo cuando hablábamos hubo un área que creo que no la no la recorre mucho por ejemplo era la de cómo yo trabajo o cómo yo utilizo estos servicios de la comunidad que es tan importante hoy por hoy yo no puedo hablar por la Ciudad de México pero he hablado aquí en Ciudad del Carmen de pronto tenemos esta cultura aquí en Ciudad del Carmen vuelvo a repetirlo en donde de pronto pareciera que lo que es mío lo que no es mío no lo cuido y entonces vemos que hay parques hermosos que están destruidos en menos de dos meses ¿por qué? porque como no es mío es voy al parque y entonces trato mal las cosas y no las cuido y no la realidad es que también hasta esta parte es si yo voy a un lugar cómo voy trabajando en ti este razonamiento de que si tú lo cuidas lo que está allá afuera de tu casa cuando vengas al parque nuevamente vas a poder encontrar este juego que está bonito y que lo puedes volver a utilizar y entonces estoy trabajando en que tú tengas esa reflexión y tengas esa conciencia acerca de la importancia que tiene tratar bien lo que está allá afuera esta cuestión de la utilidad acerca de las cosas de la comunidad acerca de lo importante que es no solamente no echar basura en tu casa sino también no poner basura en la calle y que si hay un bote bueno voy a buscar el bote y no porque nadie me vea quiere decir que voy a tirar la basura a la calle voy a ir y lo voy a poner en el lugar correcto porque sé que eso es correcto porque sé que eso es adecuado entonces bueno en esta parte de estimular el razonamiento pues en no ofrecer siempre las respuestas y no decir a ver si estoy aquí en la calle y tenemos esto ¿en dónde debo de poner yo esto? a ver ¿en qué lugar tú crees que esto que ya no sirve lo debemos de poner? ¿lo debemos de poner aquí en la calle o lo debemos de tirar en algún otro lugar? ah en el bote de basura ah bueno pues vamos a llevarlo al bote de basura claro tal vez me cueste más trabajo como papá pero desde ahí viene esto que yo estoy enseñando desde el esfuerzo que yo hago y esta palabra esfuerzo es algo que tal vez está más allá de mi fuerza pero que sé que es bueno porque te estoy enseñando algo para adaptarte a esta comunidad que necesita de mejores personas todos los días entonces bueno dice ahí no desanimarles evitar caer en la tentación de protegerlos de posibles fracasos es decir aquello que se quiera hacer tal vez no siempre va a salir a la primera pero pues necesitamos no siempre se gana a veces también se aprende ¿no? y yo creo que esa frase también es algo que a mí me hace muchísimo sentido este yo les comparto mi hijo tengo uno tengo tres hijos uno de ellos practica karate y este y va a sus competencias y un día pues no gana y me dice mamá no gana y le dije ok no siempre se gana pero siempre se aprende entonces creo que esta parte también de enseñarles a ellos en que ok tal vez hoy intentamos hacer algo que no salió pero aprendiste que aprendiste si esa es la parte donde nosotros también tenemos que desarrollar este este razonamiento donde tenemos que desarrollar esta inteligencia emocional que es enseñarles a los niños a esforzarse y a continuar y a seguir trabajando en aquello que queremos lograr ok y bueno pues reforzar sus logros y sus esfuerzos claro es decir también yo tengo que reforzar aquello que veo que tú estás logrando porque eso finalmente va a generar el que quieras seguir haciendo y que quieras seguirte retando a cosas este mayores no aquí les voy a dejar tengo este una dirección en esta dirección si ustedes entran van a encontrar desde el nivel preescolar que es tercero de preescolar hasta tercero de primaria una serie de cuestionamientos que está dictado de la siguiente manera te habla comunicación y entonces dice el niño es capaz de expresar este frases acerca de lo que le gusta lo que no le gusta y entonces ahí te aparece un sí un no y con ayuda todas estas expresiones van a estar citadas acorde a la edad del niño que era lo que yo les decía ahorita pues sí llegué a ser un poco ambigua porque no cité las cidades exactas les hablé que era a partir de preescolar hasta tercero de primaria que es este yo lo nombro como como nivel este pues inicial y primaria baja hasta tercero de primaria pero ustedes entran a estas páginas les va a desplegar la posibilidad de sacar estos cuestionarios que les van a llevar desde tercero de preescolar hasta vuelvo a repetir tercero de primaria y aquí la parte interesante pues es porque está sostenida de esto que el niño debiera por capacidades por habilidades y destrezas tener ganado si alguna de ellas todavía el niño no la ha desarrollado bueno pues en este caso es vamos a trabajarlo aquí el punto es yo papá también voy a aprender qué es lo que el niño tendría que tener ganado y entonces pues si no lo he hecho lo puedo hacer esa es la buena noticia aquí es el entender que si hay algunas cosas que no estamos en un tiempo perfecto para poderlas trabajar y desarrollar inclusive hace rato que decían que si un niño de secundaria bueno si hay cosas que no miren aquí la parte importante es que si algo por alguna razón no se hizo pues la podemos trabajar aquí la importante es que nosotros busquemos estos aspectos creativos que nos puedan llevar a esta meta de esto que nosotros queremos lograr con nuestros hijos que es el que puedan adaptarse de una mejor manera a este a esta a estas circunstancias de su vida que requieran y demandan que requieren y demandan que el niño este pues se manifieste al respecto de una mejor manera de una manera mucho más óptima acorde a su edad y grupo de referencia entonces este sería como el link que yo les brindo para eso y bueno pues con esto cierro les agradezco muchísimo su atención y quedo pues atenta a cualquier duda pregunta o comentario muchas gracias Alejandra sin duda muy tema muy interesante estaba pensando qué tanto los adultos tenemos estas capacidades adaptativas ¿no? creo que esto de la pandemia este pues fue un shock para todos pero también nos permitió valorarnos qué tan capaces somos para adaptarnos a las contingencias hubo muchas este situaciones y muchas personas que si tuvieron serios problemas psicológicos y por eso la demanda también de mucha psicoterapia es decir no fue fácil para muchos adultos este adaptarse a esta nueva por dos años nueva situación entonces me imagino los niños pues qué tan importante es favorecerlos y desarrollar estas capacidades por muy sencillas que parezcan son muy importantes ¿no? por ejemplo esto que decíamos del ocio y de la diversión o lo que comentabas o sea qué tan importante y fundamental es que se les pueda permitir estos espacios ¿no? qué es lo que pueden desarrollar a través de estar en contacto con otros niños fuera de la casa fuera de la escuela lo que tú hablabas ¿no? el poder convivir el que le esté demandando retos también de poder platicar expresarse en fin entonces todas estas cosas que comentaste pues son muy valiosas ojalá que quienes se escuchen puedan experimentar y empezar a practicar todo esto con sus hijos y si hay algunas preguntas aquí está en el chat un comentario precisamente bueno dice Gabriela Romero excelente información está también aquí María de Lourdes Reyes Betty Calderón que cada semana nos acompaña y hay un comentario de Sandra Vega dice linda noche gracias por los ejemplos prácticos que nos hacen comprender mejor en esta parte del ocio y tiempo libre difiere un poco en que las clases de artes o deportes en general deban entrar ahí al ser clases y ser dirigidas pasan a formar parte de lo académico aunque no sea formal pienso que el ocio y tiempo libre se refiere realmente a permitir que el niño juegue libremente claramente para que para ello debe tener un ambiente que propicie el juego esto es su propio espacio con juguetes arena agua trapos herramientas instrumentos musicales cosas con las que él pueda explorar a libertad durante el tiempo que quiera como ves Ale definitivamente tiene esta gran verdad creo que esta parte adaptativa la decidí poner ahí porque hoy por hoy la circunstancia de muchas familias es que no tienen o no posibilitan por sus propias circunstancias como estos escenarios entonces de pronto cuando un niño pudiera tener la oportunidad de estar jugando en casa la mayoría son llevados a guarderías en la tarde entonces hay papás que de pronto pudieran decir bueno qué es lo que mi niño realmente pudiera querer hacer en ese tipo de guarderías o por ejemplo en esas actividades que de pronto pudieran pues ser también recreativas para ellos y entonces más allá de la disciplina de la actividad también sería el disfrute de la actividad es decir tener una actividad que puedan disfrutar y que les pueda permitir a ellos desarrollarse también desde lo social con niños que de la misma manera les gusta esto que ellos están también practicando sin embargo ciertamente en el ocio está esto que el niño dispone a hacer en el tiempo en donde no tiene una formalidad mayor ciertamente o sea qué es lo que el niño puede hacer en esta formalidad y comentaba yo acerca de la parte social que usted ahorita decía lo óptimo nosotros podríamos decir que es que el adulto primero haga una revisión por eso yo comentaba hablar acerca del adulto de cómo se construye que el adulto pueda hacer una revisión real hasta de esas propias habilidades de su parte es cómo yo estoy en este momento adaptándome a estas circunstancias qué tanto es que realmente tengo estas habilidades de comunicación qué tanto es que yo utilizo bien la comunidad los servicios que tiene mi comunidad cómo estoy en el trabajo es decir también cómo yo como trabajo estoy entendiendo mis responsabilidades mis horarios cómo le estoy al niño también proyectando la importancia del trabajo desde la parte del valor pero también del hecho del trabajo como algo que me suma y que me aporta entonces todo esto desde el adulto y bueno pensándolo desde lo que usted decía hoy por hoy claro el adulto es que tiene tiene una mayor conciencia de lo que es la salud mental y de todo esto que la pandemia también vino a pues de pronto a decantar y aquí la parte interesante es que el adulto pueda ser consciente y bueno si yo necesito este acompañamiento también pues dármela para entonces poderme favorecer a mí al crecer yo como adulto puedo ayudarte a crecer a ti como mi hijo que está también en ese proceso de tener a mí como esta parte de referencia como este ejemplo de referencia ¿no? Sí muy bien muchas gracias Gabriela Romero dice excelente información pues saludamos a Patricia Domínguez que fue quien se este enlazó en primer término en Facebook Nelly Banda que ya leímos una pregunta Luz Elena toca Lisset Rosales Kit Castillo Alien Ramírez Grace Luz Elena toca Frankie Robles Adilene Adilene Toscano Adriana Gudiño Chepi Burgos Olga Rivera saludamos a todos ellos a Liz Sánchez a Brenda PH María Islas Tania Pul Jicum Elena Galindo pues este agradecen mucho la la información Edgar Mejía Dalí López Jocabet Hernández María Eugenia Rivera Heidi Macario Claudia Hernández Anita Mares Adriana Centeno Ibi Espino Hilda Aurora Mariscal pues todos ellos están han estado aquí Brisa González dice que muchas gracias por compartir lo mismo este Clau Zapata agradece mucho el que les hayas dado la liga que es muy interesante Lucia Sierra excelente ponencia gracias por la información es de gran utilidad pues también está Clau Zapata Berenice Núñez Araceli Castro y Nelly Banda comenta dice muchas gracias por su orientación con relación a lo que comentaste para nivel medio superior son variadas las situaciones así que debo empezar a comprender a comprender las situaciones de mis alumnos lo que decía es que en primer lugar es importante identificar aquello que está pues como debilidad en los estudiantes para poder actuar e intervenir en ello pero agradece mucho esto y hago un comentario yo creo que cuando nosotros como adultos yo haría esta invitación de manera personal a cada uno de nosotros independientemente si somos papás o no todos los que estamos aquí hay un documento que se maneja a nivel empresarial pero a mí me gusta mucho manejarlo como esta posibilidad de una revisión personal y es el FODA el FODA es una construcción de una hoja que tú tomas que la partes en cuatro y entonces tú puedes a nivel personal desarrollar esto en donde vas a poner fortalezas áreas de oportunidad debilidades y amenazas ese es el FODA porque se llama FODA porque es cada una de las de las letras de la sigla nos va formando este FODA y la finalidad que tiene esto es yo poderme concientizar en este momento de mis herramientas personales de cómo yo estoy funcionando acorde a las implicaciones de mi ambiente de mi vida personal de mi vida laboral de mi vida o de mi rol de mamá cuáles serían como estos aspectos que yo tengo actualmente que concientizar y que aclarar de pronto yo me sostengo mucho sobre sobre que esto que yo nombro existe existe es decir yo necesito darle nombre a las cosas para que exista eso y entonces yo pueda tomar conciencia y responsabilidad de esto es decir cuáles serían mis fortalezas como persona si como papá tú lo quieres también situar bueno pues cítalo como papá cuáles serían acorde a que esto que yo acabo de ver ahorita cuáles serían mis fortalezas como papá cuáles serían mis áreas de oportunidad cuáles serían mis debilidades y cuáles serían mis amenazas cuando hablo de áreas de oportunidad hablo de esto que no he desarrollado pero que creo y estoy convencida que puedo desarrollar a partir de que sé que la situación me lo está demandando es decir hoy por hoy tal vez la área de oportunidad sería ser más creativo tal vez me doy cuenta que hay muchas cosas que no he hecho y no es porque no quiera sino porque necesito desarrollar una creatividad que me ayude a dar como esos pasos para poderle ayudar a mi hijo en esto que necesita y tal vez esa creatividad es buscar ahorita que hablábamos más acerca de la persona que decía pues es que entonces necesito por empezar a entender qué es lo que sucede con ellos y entonces eso me va a forzar a decir bueno voy a buscar información y entonces esta pudiera ser un área de oportunidad que si bien no lo he hecho la buena noticia es que lo quieres hacer y es un área de oportunidad pues yo les invito a practicar este ejercicio que nos ayuda y nos permite ser conscientes y de ahí tomar decisiones gracias gracias brisa gonzález gracias por compartir que samestli pide que dice muy interesante la información podrías compartir nuevamente la liga sí confieso que mi área de oportunidad es aprender mejor a utilizar la computadora pero estoy en esto bueno aquí está nuevamente la liga ahí está vuelvo a mencionar entran a esa y les dice ahí se dan cuenta dice habilidades adaptativas primaria entonces una vez que entran a la liga les van a dar varias opciones y va a haber una que va a decir primer grado segundo grado tercer grado de primaria y va a haber otra que va a decir educación preescolar entonces no está la liga y este creo que está en la siguiente no se ve no no se ve en la anterior si se veía ay no tampoco permítame voy a buscarle aquí voy a volver a intentar si usted como quiera alguna pregunta o comentario en lo que estoy si mientras tanto Miroslava Monroy comenta muchas gracias la información es muy clara entendible y relevante es importante ayudar a nuestros hijos a ser activos independientes e individuales dice abajo está la liga si la ves Betty si está es que yo no desde yo no yo la alcanzo a ver si yo no pero a lo mejor tú si Betty si la ves cuando estaba dando la conversación ahí abajito está abajo de esta lámina ahí está la dirección ahí está la liga si se alcanza a ver en este momento no en este momento no se ve licenciada a ver voy a mover si es que me sale un recuadro que no me había salido antes y supongo yo que si no se me desesperan sigo intentando en lo que ustedes siguen conversando hay alguien que desea hacer una pregunta o comentario en micrófono abierto adelante tienen el espacio y pues nos gustaría también que pudieran anotarnos desde donde nos nos están escuchando desde donde se conectan Betty desde donde te conectas en donde estás yo si yo estoy aquí en el estado de México en Valle de Chalco Chayito ah muy bien Betty si aquí estamos a tus órdenes gracias en el transporte porque luego si hay mucho tráfico pero con mucho gusto y mucho entusiasmo los veo muchas gracias a qué te dedicas Betty bueno yo hago muchas cosas ahorita estoy de asesor comercial en una empresa que se llama previsora plenitud anteriormente estuve en escuelas secundarias entonces ahí fue donde yo tuve la oportunidad de conocer a los alumnos y ver sus necesidades básicas como la comunicación con los padres que por la falta de tiempo de trabajo luego no tenemos porque bueno también soy madre y pues también tuve mis errores y mis fallas dentro de la educación de mis hijos porque pues me iba a trabajar y luego no vayas no le digo pues es que no alcanza me tengo que ir y pues ahí fue donde empecé a ver las necesidades de nuestros alumnos y nuestros niños adolescentes yo estuve a nivel secundario entonces ahí te das cuenta la falta de valores y de las necesidades que hay como seres humanos desde pequeños como nuestras carencias van aumentando conforme va creciendo el niño adulto y pues ni modo hay que estar en esta ardua tarea soy pasante de psicología me falta nada más mi cédula para poder decir soy licenciada en psicología pero sigo con gusto y aquí estamos muchas gracias muchas gracias chayito a ti por darme la oportunidad de expresarme claro muy bien beti pues muchas felicidades a ti por estarte formando en este espacio y seguramente pronto vas a lograr el propósito y con toda esta información que tienes excelente psicóloga vas a atender muy bien sí sí muchas gracias aprendemos mucho aquí con ustedes yo también quiero agradecer a todos los maestros que nos dan la oportunidad de aprender y que nos comparten sus conocimientos porque a veces por falta de tiempo no sé luego no nos quieren ayudar aparte qué bueno que en mi tiempo hubiera escuela para padres no había entonces ahora sí que a base de error y qué error y fallo es como aprendizaje de error tengo unos hijos gracias a Dios son unos son profesionistas pero trabajan y salen adelante no son malas personas y eso es lo más importante para mí ¿no? muy bien en la educación de de los niños adolescentes y adultos porque pues también como adultos no sabemos muchas veces qué hacer ante pues ya sea con la pareja con los hijos con los padres no sabemos luego cómo cómo tratarlos y aquí hemos agarrado muchas herramientas y gracias por la oportunidad de que aprendamos y perdón estoy este como perico no no gracias la oportunidad claro que sí estamos esperando el diplomado muy bien muchas gracias hasta luego hasta luego gracias de casualidad nada más confirmó se ve la diapositiva en este momento sí sí ya está ahí ya ligar gracias lo logré muy bien Marisol Valdés perdón no está desde Ciudad Juárez Chihuahua Patricia Domínguez está en Cuernavaca Morelos y Patricia Domínguez ella misma comenta que gracias por compartir tan valiosa información siempre Luz Helena toca dice muchas gracias por la información por la ponencia es muy importante conocer este tema y gracias a esto que nos enseñó hoy pude comprender a algunos alumnos que les tocó la pandemia al entrar a secundario primaria y tienen problemas para adaptarse muchas gracias desde Durango entonces pues nos gustaría mucho saber desde dónde nos están escuchando para nosotros sería importante y bueno pues sale este comentario que hace que nos acaba de comentar bueno Luz Helena toca dice que es importante para ella este tema porque a raíz de la pandemia se dio cuenta como algunos alumnos tienen problemas y hasta el momento para adaptarse qué podría sugerirle para a Helena y a todos los que son docentes porque hay muchos docentes también aquí para apoyar a sus alumnos en esto además de lo que dijiste adelante fíjese que un aspecto importante pensando primero desde los chiquitos desde los pequeños hasta los grandes es hemos dejado de pronto de mirarnos a los ojos y creo que un ejercicio importante es aprender a mirarnos tal vez desde la parte del papá es hoy poner más nuestra mirada en nuestros hijos y menos en los dispositivos y eso lo digo también para mí como persona de pronto me llegan a consulta muchos chicos que me dicen es que yo sé que mis papás me quieren pero no lo siento porque cada que estoy hablando mis papás están en el teléfono y hoy por hoy tenemos un problema creo que eso también sería un tema sumamente interesante la adicción de pronto a lo que tenemos a los dispositivos a esta cuestión de si no estoy en el dispositivo me pierdo del mundo o el mundo se pierde de mí cuando no es ninguna de las dos cosas claro que son herramientas sumamente importantes y hay personas que les demanda mucho su trabajo pero creo que hemos dejado de mirarnos más a los ojos y más de mirarnos como personas entonces creo que un ejercicio muy importante sería empezar a trabajar más en este contacto visual con el otro este también de pronto toque sutil que podemos tener dentro de la familia el decir aquí estoy aquí estoy presente y este toco desde la parte sí física pero también te toco desde mi intención de estar ahí para ti como persona y hablando en el salón de clases creo que un ejercicio muy interesante sería el que de pronto pudiéramos hacer este ejercicio en donde pudiéramos hacerlo como un pequeño taller de dos horas hora y media dos horas en donde los muchachos pudieran sentarse en círculo sentirse ahora sí que a mirarse y este ejercicio vamos a mirarnos uno al otro por un minuto mira al otro míralo ve que ves en él y de pronto te puedes dar cuenta de muchas cuestiones desde el que se siente incómodo que lo miren porque no está acostumbrado a que nadie lo vea pero también esa incomodidad que te diga algo esa incomodidad que te diga que te dejaron de ver pero también que tú dejaste de verte a ti mismo y entonces invitarle al otro que con gentileza te vea y tú también mirar al otro con gentileza y aprender a mirarnos desde esa parte de te veo como persona quiero estar ahí para ti como persona entonces creo que un ejercicio podría ser el poner a nuestros alumnos en alguna actividad en donde implique tal vez con la sana distancia pero sí a mirarnos a ver tal vez no te voy a tocar pero me miro a metro y medio y vamos a mirarnos vamos a escoger una pareja e irla rolando dentro del salón de clases a ver mírate y al final que cada quien pueda escribir cómo me sentí al ser mirado por el otro cómo me sentí a mirar al otro porque son ejercicios en donde se pone en juego esto que tú sientes y ese sentir es sumamente importante muy interesante el ejercicio y bueno pues es algo tan sencillo pero al mismo tiempo tan profundo y tan importante pero sí dejamos mucho de hacer esto y tienes razón en esta dinámica de tanta prisa el día de hoy pues seguramente no hacemos mucho esto entonces para no solo en la escuela sino hacerlo también en la casa y a propósito de lo que comentamos vamos a tener un tema sobre la adicción a la tecnología como tema también de escuela para padres Miroslava Monroy comenta totalmente de acuerdo conectar a través de la mirada Nelly Banda dice excelente recomendación Luz Elena toca gracias Luz Elena toca muchas gracias por la ponencia muy importante no ella ya comentó ella sobre la el problema para aprender para adaptarse Patricia Domínguez ya comenté verdad que está desde Cuernavaca muy bien Nelly Banda excelente información vamos a ver si hay aquí comentarios bueno Anaí dice que ya capturó la liga y la está presenta la está presentando se ve así así sí que que comentaste Betty que es la imagen del papá del papá es la imagen del papá ya es que no tenía acento muy bien sí perdón no te preocupes yo la leí el papá de tomar la foto este estaba abajo nomás que en eso me hablaste y ya me me distraje pero bueno excelente sí muchas gracias 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 por la información y pues son todas las preguntas pues les voy a pedir que abran sus micrófonos para darte un gran aplauso por tan interesante información y muchísimas gracias muchas gracias en algún momento hubo 70 personas conectadas en facebook y bueno no este esperamos que cada vez se conecten más personas porque sabemos que siempre se van a llevar cosas importantes e interesantes para poder aplicar y para mejorar esta sociedad porque si lo hacemos en la familia eso se va a proyectar en la en la sociedad entonces frente a lo que estamos viviendo sí es importante esta escuela y este espacio entonces estamos por ustedes y esperamos seguir contribuyendo Ale para para cerrar esta sesión podrías hacer una recomendación un mensaje para todos los que nos escucharon y para los padres de familia que después van a escuchar la conferencia seguramente quienes no pudieron estar el día de hoy creo que una frase con la que me gustaría terminar es que todo lo que hacemos genera una reacción en el otro entonces que que podamos sentirnos tan empoderados como para creer de verdad que como papás trascendemos a través de lo que hacemos y y que eso trae un impacto en el otro así que es un gran poder pero también es una responsabilidad maravillosa que tenemos entonces pues a trabajar en crecer y ayudarles a crecer muchas gracias Ale muy amable por favor un libro que nos recomiende profesor Ale sí 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 creo que ahorita en este sentido de lo que estoy comentando hay un libro pensando en los chicos que me decían y hasta en nosotros mismas como personas la autora se llama Rosa Barosio este libro se llama este permítanme déjenme recordar el nombre completo del libro pero se llama soltando las emociones educación soltando las emociones entonces este libro es un libro que va explicándote pero también a la vez te va siendo un cuaderno de trabajo un libro de trabajo que te va permitiendo por ejemplo transitar desde aspectos del temperamento como para decirnos que de pronto nuestro temperamento nos va dictando ciertas cosas pero tenemos como esa oportunidad que independientemente a nuestro temperamento podamos trabajar pues con nuestro con nuestra conducta con nuestro comportamiento con nuestras emociones entonces este ese libro lo lo recomiendo déjenme ver si ahorita lo encuentro rapidísimo para darles el nombre sumamente aceptado sí gracias mientras tanto comentó que Gaby Quevedo hizo excelente información muchas gracias gracias a ti por estar el día de hoy y pues esto voy a agradecer a Paula a Lourdes a Nancy a Anaí a Gaby a Víctor Rocío Maribel por supuesto a Betty Miroslava Gabriela Maribel Morales que estuvieron aquí Bella Nelly que se mantuvieron todo este tiempo a Nancy también sí muchas gracias por su atención bueno está bueno voy a a dar este se llama disciplina con amor para adolescentes este es pensando en los adolescentes que tiene que ver con toda esta parte de de amor límites que tiene que ver con ellos y con esta enseñanza está este otro libro que les acabo de comentar ah bueno uno para la maestra que nos que nos este que nos pidió esa sugerencia está maravilloso este libro yo lo lo di para maestros fue como un este un curso de varios módulos se llama disciplina con amor en el aula es especial para maestros también es de Rosy Barosio y por último ahí está y el que les iba a dar que es el el inicio se llama disciplina con amor tus emociones de Rosy Barosio creo que creo que se ve un poquito es así la portadita ya estoy metiendo ahí un gol es el libro que les menciono muchas gracias muchas gracias entonces serían tres libros y la realidad es que tiene varios y este ya si se meten ustedes van a encontrar pero este para empezar el de disciplina con amor tus emociones creo que es un libro este que nos ayuda a cada uno pues a esta parte de mirarnos como estamos en con respecto a nuestro a nuestras emociones y pues a eso que tenemos que honestamente concientizar de nosotros mismos claro muchas gracias muy amable y muchas gracias a todos por su presencia y los esperamos el próximo viernes con el tema cómo llevar una separación de la pareja sin afectar a los hijos también un tema muy interesante cuando se tiene que atravesar por esa esa situación y esa separación pues hay que velar por el bienestar de los hijos entonces nos estará explicando la psicóloga Anayeli Santaella cómo hacerlo los esperamos la próxima semana muchas gracias a todos buenas noches muchas gracias gracias un aplauso muchas gracias muchas gracias gracias que tengan buena noche igualmente hasta luego buenas noches Miroslada hasta luego hasta luego Gabriela buenas noches gracias 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 Gracias.